¿Qué es la gestión del voluntariado? Hablemos de la gestión del voluntariado. Hay muchas organizaciones sociales que no tendrían el impacto que actualmente tienen si no fuera gracias a la ayuda desinteresada de muchas personas que deciden realizar un voluntariado. ¿Por qué es importante la figura del voluntariado? Tanto para la persona como para la organización social que recibe a estas personas. Bueno, si tú vas a hacer un voluntariado en una organización cuya causa, cuya problemática social te preocupe, te quieras estar involucrada con ella, bueno, es una muy buena oportunidad para participar dentro de esta organización. Si estás vinculado en un proyecto, solo vas a aprender porque en la organización te van a tener que formar y vas a ver cómo se trabaja de forma profesional día a día para intentar paliar, para intentar solucionar un problema social a gran escala. Además, hacer un voluntariado no solo es una experiencia personal, porque imagínate que haces un voluntariado internacional, puedes aprender otros idiomas, puedes ver cómo se viven en otras culturas, es un aprendizaje continuo. No solo es una experiencia a nivel personal, sino profesional, también cada vez más lo empiezan a valorar los recursos humanos de muchas empresas a la hora de hacer entrevistas, miran en tu currículum vital si has tenido una experiencia de voluntariado. Está siempre muy bien valorado. ¿Por qué es importante para una ONG habilitar espacios y destinar mucho tiempo a cuidar de sus voluntarios? Porque para la plantilla fija de la ONG, recibir personas voluntarias con ganas de cambiar el mundo, con mucha energía, es un soplo de aire fresco que le viene muy bien. Además, estas personas voluntarias, si están involucradas en determinados proyectos, se les va a exigir que estén cualificados. Es decir, que tengan habilidades, capacidades, conocimientos que con el tiempo se queden dentro de la organización. Por lo tanto, es un escenario win-win. Es decir, es beneficioso para todos. Antes de adentrarnos en el tema del voluntariado, lo primero que tienes que hacer es revisar lo que dice la ley de tu país sobre el voluntariado. En este caso, yo vivo en un país que se rige por la Ley 45-2015 del BOE. Y esta ley define el voluntariado como el conjunto de actividades de interés general y de carácter solidario desarrolladas libre y voluntariamente por personas físicas, sin contraprestación económica o material, a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos. Fíjate cómo he terminado esta frase, con arreglo a programas concretos. Es decir, muchas veces se confunde la figura del simple colaborador con el del voluntario. ¿Qué diferencia hay? Un colaborador de una ONG puede ir puntualmente, cuando haya, por ejemplo, un evento, a montar el material, a poner sillas, a ayudar un poco la organización de una forma muy desestructurada, solo cuando surja la necesidad. Esto es un colaborador de una organización social. No obstante, un voluntario tiene que estar muy estructurado su paso por la ONG. Es decir, tiene que estar vinculado en un proyecto muy determinado, con una fecha de inicio, con una fecha final y con unos objetivos que tiene que cumplir al final de su etapa de voluntario. Has de saber que los voluntarios tienen una serie de derechos y una serie también de obligaciones. ¿Cuáles son los derechos de una persona que decide realizar un voluntariado dentro de una organización social? Bien, esta persona tiene derecho a estar informado de lo que pasa dentro de la organización y a recibir formación. Es decir, tiene que dedicar el tiempo dentro de la organización a hacer actividades, tareas, etc. Bien, necesita una formación y necesita una persona que continuamente le acompañe, le tutore y le guía en su paso por la organización. También tiene derecho a recibir, bueno, a firmar el contrato de voluntariado y a tener un seguro asociado a la actividad que esté haciendo, que le cubra el riesgo, sea cual sea la actividad que está haciendo. Esta persona voluntaria tiene que tener un espacio, un espacio muy bien definido. Me estoy refiriendo a un espacio físico, una mesa, un ordenador, conexión a internet, como cualquier otro trabajador de la organización social. Y después de cuando finalice esta etapa de voluntariado, esta persona tiene derecho a que se le evalúe su trabajo, a que una persona se siente y le diga, bueno, muchas gracias por tu paso en esta organización y objetivamente repase los objetivos y les diga qué tal ha ido su andadura por la ONG. Los voluntarios también tienen una serie de deberes. Antes de realizar un voluntariado hay un compromiso, se firma un acuerdo, un contrato, donde esta persona se compromete a llevar adelante los objetivos por los que va a entrar a formar parte temporalmente de la organización. Además, yo aconsejo siempre que se firme un acuerdo, un contrato, un convenio de confidencialidad. Muchas veces se maneja información sensible y la persona voluntaria tiene que guardar esta confidencialidad. También esta persona, al estar dentro de una cultura organizacional, tiene que adherirse a los valores que rigen, que imperan y tiene que respetar la conducta y los códigos que trabajen en la organización. Bien, y una vez hecha la introducción al concepto de voluntariado, vamos a hablar ahora de las cinco etapas del ciclo de voluntariado. Una es la detección de necesidades, es decir, la definición del voluntario. Otra es la búsqueda y selección de este voluntario. Otra es la incorporación a la organización social. Otra etapa es el desarrollo de la etapa del voluntariado. Y por último, para finalizar, es la etapa de la desvinculación. Vamos a hablar de la etapa de la definición del voluntariado. Bien, esta forma parte de la planificación estratégica. Bueno, en teoría, te voy a explicar cómo funciona la teoría y cómo funciona la práctica. Cuando hayas hecho en tu organización el proceso de planificación estratégica, tú sabrás para el año que viene los recursos que necesitas, cómo se estructuran las áreas, los programas que van a haber, etc. Bien, pues tiene que haber una previsión de personas voluntarias que pasen por tu organización para estar involucradas en determinados proyectos. Bien, por lo tanto, la definición de necesidades de voluntario ya viene dada en el proceso de planificación estratégica. Así es como funciona la teoría. ¿Cómo funciona la práctica en la mayoría de los casos? Durante el año, pues surgen imprevistos o surgen oportunidades. Entonces, dentro de la organización se dan cuenta que necesitan una ayuda, pero que no pueden contratar a nadie más o que es una ayuda temporal o que es una ayuda transitoria. Pues bien, entonces es cuando surge la necesidad de pedir voluntarios. ¿Cómo sabemos durante el año, de forma improvisada, qué voluntarios nos hacen falta? Yo siempre lo que recomiendo en las organizaciones en las que trabajo es que, área por área, hagan una lista de todas aquellas actividades en que necesitan ayuda. No sólo el tipo de actividades, sino cuántas horas necesitas a la semana para poder llevar esta actividad bien. Bueno, pues todas las áreas se hacen como un listado de necesidades. Y una vez que todas las áreas terminan de hacerlo, se recopilan todos estos papeles. Y se van mirando qué perfiles profesionales, es decir, qué características se necesitan o son las idóneas para llevar a cabo una determinada actividad. No sé, puede ser una persona dinámica, proactiva o con conocimiento en diseño gráfico o una persona que ayude puntualmente en temas administrativos, etc. Pueden haber muchas características y muy diferentes entre sí. Pues bien, este tipo de características o de cualidades o de habilidades o de competencias se van agrupando por perfiles profesionales. Se van agrupando y se van estimando el número de horas que se necesitan. Entonces, al agruparte a las características por perfiles profesionales, al final nos daremos cuenta que a lo mejor sólo necesitamos tres personas con determinado perfil. Por ejemplo, un administrativo, un diseñador gráfico o un personal de apoyo, no sé. Entonces, necesitamos tres personas, te dará también el número de horas en que lo vas a necesitar, los días de la semana, etc. Este es un buen ejercicio que te puede ayudar a la hora de definir la necesidad de los voluntarios en tu organización. Bien, ahora que ya sabes qué tipo de voluntario necesitas, te recomiendo que lo escribas en un formulario, como en una descripción de puesto de trabajo, pues que pongas toda la documentación. Es decir, que pongas el área en que va a desarrollar la actividad voluntaria, la persona responsable de dentro de la organización, que va a ser el tutor de esta persona voluntaria que entre nueva. El horario de trabajo, los días de trabajo, la fecha de inicio y la fecha en que finalizará su voluntariado. También, las funciones que va a desarrollar dentro de la organización y también, por qué no, los objetivos que tiene que cumplir. Además, aconsejo siempre que haya un apartado donde se establezcan los documentos de control. Es decir, cuáles van a ser los indicadores o a qué reuniones va a tener que asistir o qué tiene que entregar para demostrar que ha conseguido finalizar los objetivos con éxito.